Si realmente quieres conocer y entender un idioma, necesitas saber más de la cultura. Me refiero a las costumbres, las tradiciones, su propia gente. Y es justamente lo que queremos lograr con 20 mundos, enfocar una mirada real hacia estos 20 países que hablan castellano. Para eso publicamos artículos auténticos que van acompañados de una serie de herramientas audiovisuales que acompañan el aprendizaje de nuestros lectores. Cuando diseñamos la revista, lo hicimos pensando especialmente en las personas que leen en la pantalla. Entrando a la página, accedes directamente a la nueva revista con un simple clic sobre la portada. La ventaja de esta revista online, en comparación con una revista de papel, es su carácter interactivo y multimedia. Por ejemplo, puedes acompañar tu lectura con el texto en versión audio. Para eso, solo tienes que activarlo pulsando play en la barra de control. En el texto, verás que hay palabras subrayadas y palabras en negrita. Si desplazas el mouse encima de la palabra subrayada, verás que un cuadro con la palabra y su traducción en tu idioma aparecerá. Si ahora desplazas el mouse encima de una palabra en negrita, verás un cuadro más grande que contiene una definición detallada. Además, con un simple doble clic, puedes obtener de manera instantánea la traducción de todas las otras palabras. Al final del artículo, puedes dejar un comentario. Abajo, en el footer, te ofrecemos las siguientes opciones. Tienes la oportunidad de imprimir el artículo en formato PDF y puedes bajar el archivo audio del artículo en formato MP3. También puedes recomendar el artículo a tus amigos. Para algunos artículos, te ofrecemos una ayuda gramatical y también ejercicios de comprensión de texto. Y finalmente, todas las palabras subrayadas están disponibles en VoxBox.com, tu herramienta gratuita de vocabulario online. Para llevar a cabo la revista, contamos con una extensa red de colaboradores que están presentes tanto en Latinoamérica como en España. Y ellos resultan fundamentales porque nos apoyan con ideas novedosas e interesantes, las cuales nosotros planteamos acá en el equipo editorial y la abordamos desde diferentes puntos de vista. Así que si eres un aficionado del idioma español, puedes empezar ya a relacionarte con estos 20 países a través de 20 mundos, por supuesto.